hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar un delicioso camote en mi helado súper fácil espero que les guste y se queden a ver hasta el final vamos a necesitar un kilo de camote de este que es rojito un trozo de canela tres tazas de agua 250 gramos de piloncillo y media taza de azúcar vamos a poner las tres tazas de agua a calentar y una vez que esté hirviendo le vamos a agregar el camote bien bien lavadito y cortado en trozos del tamaño que sea a tu gusto y de una vez le vamos a poner el trozo de canela el piloncillo y el azúcar incorporamos un poquito tapamos y vamos a dejar aquí hasta que el piloncillo se haya disuelto por completo una vez que esto haya sucedido vamos a destapar nuevamente incorporamos un poco y lo vamos a dejar que esté hirviendo aquí por unos 20 o 30 minutos aproximadamente o hasta que se haya reducido un poco nuestro la miel del caldito en el que estamos cociendo nuestro camote una vez que redujo el agua y el camote ya está blandito así como pueden verlo este ya está listo para que le apagues si quieres que la miel te quede mucho más espesa puedes dejarlo un poquito más pero cuidando de que no se te vaya a quemar y listo ya es así como queda listo para acompañarlo con una buena taza de leche bien fría espero que les haya gustado se animen a prepararlo es súper fácil así como ya pudieron verlo cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos en la próxima bye y y y ¡Gracias!